Señores, ay, 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 pero también están renunciando dirigentes de la fuerza del pueblo y que se lo están llevando, se lo están llevando todos desde el gobierno. Están renunciando dirigentes de la fuerza del pueblo. Yo no sé qué va a pasar y quién va a lograr cerrar, cerrar esta situación que se ha abierto. Ahora renunció el presidente de la fuerza del pueblo en la canela de Santiago. Se fue, se fue el presidente de la fuerza del pueblo de la canela en Santiago. Bueno, hay que buscar quién pare esta hemorragia que comenzó, que comenzó temprano. José Nicolás Chelo Gaspar, presidente de la fuerza del pueblo en el distrito municipal La Canela de Santiago, anunció su renuncia de esa organización política en compañía de la mayoría de la dirigencia y miembros de esa comunidad. La dimisión está contenida en una carta que envió a Leónel Fernández, el presidente de la fuerza del pueblo, a través de Antonio Florian, secretario general de ese colectivo político, y que fue dada a conocer en el transcurso de una rueda de prensa. De inmediato trascendió que Chelo Gaspar podría integrarse a la dirección nacional del movimiento Opción Verdadera que lidera el diputado independiente Víctor Suárez, ex miembro del comité político del PLD, y quien hace algunas semanas renunció de ese partido, integrándose de inmediato al trabajo político en la campaña a favor de Ulises Rodríguez. Se da recontado que en los próximos días Chelo Gaspar va a sumarse a la campaña a favor del presidente Abinader y Daniel Rivera, candidato a senador del PRM en la provincia de Santiago. Ahí está, señores. Ahí está otra, otra más que se va, que se va, que se subió y que se fue. Tengo una llamada por aquí, saludos, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, buenas bendiciones, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Carlos, a su orden, Carlos, tío. Oigan, yo siempre he hecho un fiel señor suyo, también de el gran fisiopartido. Tengo una opinión, repito, a la situación que está pasando en este momento, el gran fisiopartido. Sí. Creo, creo que el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que el tiempo que se ha llegado ahora es de mediciones tanto como para Rami como para el de todos los otros. Creo que le diéramos reunirnos para ver si salvamos nuestro país de esta situación. Tanto le conviene a Rami como le conviene a Roque, como usted comentó, incluir todos esos candidatos y forzar en ese partido. Y aseguro que se notará un gran cambio en el país, en esta misma relación. Bueno, ojalá que usted pueda influir en eso, a ver si se le duele ni se une. Gracias, Luis. Gracias a usted. Yo lo que digo es que el político bueno es el que pone el oído en el corazón del pueblo. Rami y Roque Espaillat escuchen a sus seguidores qué es lo que dicen y qué es lo que quieren. Seguimos con más.